El humo ríe y contagia su alegría al resto de su grupo de sicarios, halcones y hasta su novia, mientras permanecen parados en el sitio oficial. Para las fotografías de los detenidos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, que, era como si estuvieran festejando su detención, se inhibe ante las cámaras de los fotógrafos gráficos, mejor que Rambo, dice con cinismo alusivo a la masacre que hizo el 14 de marzo en el bar La Sirenita. No habla mucho, solo se carcajea por unos instantes y lo siguen los demás. Después su rostro vuelve a estar serio y preocupado, previo a la presentación de los siete integrantes del Cártel del Golfo, CDG, a los medios de comunicación, el Procurador del Estado, Gaspar Armando García Torres, dijo que la captura de Roger Gabriel Alfaro Pacheco, alias El Humo, fue un trabajo de investigación que llevó a cabo personal de la Policía Judicial del Estado, que, El Humo se movía en un lugar. El Jeta, Gris, con placas del Distrito Federal. Los agentes judiciales lo ubicaron en un domicilio y le pusieron vigilancia durante un par de días. La espera rindió frutos el pasado lunes, cuando unos sujetos llegaron por dicho vehículo. La que montó un operativo para la detención de los ocupantes de la unidad. El Jeta, Gris, empezó a circular sobre una de las principales avenidas, cuando los oficiales le cerraron el paso. Al momento de detenerlos, El Humo intentó accionar un fusil A-47, conocido como Cuerno de Chivo, contra los agentes judiciales, pero como tenía un espacio reducido, no logró detonar el arma de fuego. Junto con Alfaro Pacheco, de 26 años de edad, fueron detenidos Miguel Ángel Chimuit, de 20 años, alias Miguelito, Humberto Ramírez López, de 27 años, y Yazaret Cano Castillo, de 19 años, alias Yara. Esta última es pareja sentimental de El Humo y trabajaba como bailarina en el par ejecutivo, se fundieron a conocer las autoridades. A Miguelito se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra, negra, calibre 9 milímetros. En el interior del Jeta se encontró al parecer cocaína con un peso aproximado de 9 gramos y 9.4 gramos de piedra de cocaína, conocida como crack. Los detenidos llevaron a los agentes judiciales a un domicilio que utilizaban como casa de seguridad. Los agentes judiciales, junto con el ejército mexicano, montaron un operativo en esa zona y se percataron que del inmueble salían tres sujetos. Uno de ellos portaba un fusil A-47. Los sospechosos fueron detenidos y responden a los nombres de Darwin Leonardo Chela Aguilar, de 23 años, alias El Flaco o El Guayo, quien portaba el fusil, Martín González Carrión, de 24 años, alias Jiraya Ocampeche, y José Adipo Obrito, de 29 años, alias Dembas. En su declaración, El Humo reconoció que pertenecía al grupo de los Zetas, pero de un tiempo a la fecha le pusieron la clave T-89 del cártel del Golfo. La dependencia estatal informó que el humo era verde de sicarios de una célula del cártel del Golfo, CDG, en Cancún y el último evento en el que participó fue en el bar La Sirenita, y reconoció que fue él quien accionó el cuerno de chivo contra las personas que se encontraban ahí matando a siete de ellas. Más información en el blog del narco punto com.